Debra, devora cada vez Debra, me devora a mí Debra, devora cada vez Debra, me devora A Debra le gusta la carne A Debra le gustó yo A Debra le gusta la carne A Debra le gustó yo Debra, devora cada vez Debra, me devora a mí Debra, devora cada vez Debra, me devora a Debra, devora cada vez A Debra le gusta la carne A Debra le gustó yo A Debra le gusta la carne A Debra le gustó yo A Debra le gustó yo Y no intentes que ella te busque Porque ella es solo para mí Y es que ella me come por dentro Y es que yo me dejo comer Y no intentes que ella te busque Porque ella es solo para mí Y es que ella me come por dentro Y es que ella me dejo comer Debra, devora, devora Y es que ella me dejo comer